Santi se lo pregunta. A ver, a ver. Bueno, Gladys, ¿qué pasó? La noche de las lágrimas fue esta. Y yo siempre, viste, que soy tan real, digamos, siento que estoy en casa, realmente. Mi problema es ese, no darme cuenta que hay cámaras. Y hay millones de personas mirando. Millones de personas que me están mirando y no me doy cuenta de eso. Gladys, ¿y con Rocío Robles qué pasa? Porque también se puso a llorar, se puso, estaba muy angustiada. Sí, no, con ella la verdad que no tengo ningún tipo de relación, solo la relación que teníamos en el piso, que por ahí nos acercábamos, que nos dimos un beso un día, pero yo nunca compartí nada con ella. ¿Pero qué te generó verla llorar hoy? Es que no sé, no sé tampoco a qué venía el llanto. Ojalá que sea un llanto sincero y que sea por la relación con mi hijo, no por algo que tenga que ver conmigo, porque yo no tengo nada que ver, pero en nada de que tenga que ver con ellos dos, yo estoy allá, bien lejos, cero. Te mandó un audio. Mandó un audio que yo nunca escuché y que jamás lo pienso escuchar. Se filtró ese audio. Pero yo no lo escuché y por mi hijo lo juro que no lo escuché. Y no lo quiero escuchar tampoco porque aparte, o sea, ¿por qué me manda un audio? ¿Qué tengo que ver yo, Rocío? ¿Yo qué tengo que ver, mi amor? Yo lo único que dije de vos fue, me dijeron que dijiste que te gustaba hacer, que te gustaba hacer. Y después te pedí perdón en el piso. Le dije, disculpame, Ciela, si es que yo te ofendí en algo. Porque realmente yo no lo escuché, me dijeron que dijiste eso. Le expliqué todo bien. Ella en ese audio. Le pedí perdón yo a ella. Ahí, por mis dichos. Y creo que en ese audio creo que ella habla de eso. ¿No me? Chicos, todo bien, pidió perdón, pidió las disculpas pertinentes. Bueno, ahí está. No, hay que señalar, ella piensa que está en su casa y la barra. Entonces está bueno que se ponga sus videos en casa y se dé cuenta. A ver, a ver, a ver.